El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 11 de diciembre la iglesia conmemora a San Damaso Pontífice. Este pontífice se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las catacumbas de Roma. Era de familia española, fue secretario de los pontífices San Liberio y San Félix y al ser elegido papa en el año 366 hizo honor a su nombre que significa domador porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que en Roma se levantó contra él. Tuvo como secretario al gran San Jerónimo el cual le encargó que tradujera la Sagrada Biblia al idioma popular y esa traducción llamada la Vulgata fue la que empleó la iglesia católica durante 15 siglos. San Jerónimo dice de él, era un hombre puro que fue elegido para dirigir a una iglesia que debe ser pura. Sus epitafios sobre las tumbas de los mártires en las catacumbas o subterráneos de Roma se han conservado muy bien y de varios santos lo único que sabemos se debe a lo que él escribió sobre sus tumbas. San Damaso redactó su propio epitafio así, Yo, Damaso, hubiera querido ser sepultado junto a las tumbas de los santos, pero tuve miedo de ofender su santo recuerdo. Espero que Jesucristo que resucitó a Lázaro me resucite también a mí en el último día. Desde muy joven, su lectura preferida fue la Sagrada Biblia y decía que el manjar más exquisito que había encontrado en toda su vida era la palabra de Dios. Fue él quien introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Durante todo su pontificado se preocupó por obtener que los obispos de todas las naciones reconocieran al pontífice de Roma como el obispo más importante del mundo. A la edad de 80 años murió el 11 de diciembre del año 384 y fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado humildemente, alejado de las tumbas de los santos famosos de Roma. Después construyeron sobre su sepulcro la basílica llamada San Damaso. ¡Gracias!